Muy buenos días, mi nombre es Luis Gerardo Larios García, soy originario de Guadalajara, Jalisco, tengo 47 años de edad, fui sometido a un proceso quirúrgico de bypass gástrico, previo a la cirugía tenía un peso de 201 kilos y ahora, después de un año del proceso quirúrgico, peso 129 kilos. Bueno, llegué al peso de 201 kilos derivado de una lesión, una fractura que tuve en 1990, una doble fractura en tobillo y a partir de allí, pues inicié a ganar peso, aparte al sedentarismo y a los malos hábitos alimenticios. Que se conjuntó también con un proceso de ansiedad, que me hacía comer de todo y sin menos. Afortunadamente, en estudios previos a la cirugía, salía con índices normales hasta cierto punto, pero sí tuve prediabetes y tuve también hipertensión arterial. Era una vida muy sedentaria, incluso aislada en cierta manera, con hábitos alimenticios desordenados, refresco, pan, comida chatarra. Y, pues, fue lo que me motivó también, porque empecé con problemas en mis articulaciones, en mis rodillas, en mis pies, y que me llevaban a un estado de limitación física, al grado de que, pues, aunque sí me pensé mucho para decidirme por la cirugía, y, pues, fue lo que más me llevó a tomar esta decisión. A varias dietas, a varios procesos, pues, que en su momento sí me llevaron a perder algunos kilos, pero no con la importancia, con la que ahora he perdido peso a raíz de la cirugía. Después de un año, son 72 kilos en total que llevo y voy por más. Como le dije anteriormente, fue esa limitación física que tenía, de no quererme bajar, por ejemplo, a sacar dinero del cajero, a hacer algún mandado en mi casa. Me costaba mucho trabajo trasladarme, dejaba el carro casi, casi en la puerta de los lugares a donde iba. Y, aparte, pues, los consejos de familia, pero yo creo que también algo que me llevó a tomar esta decisión fueron los testimonios de muchas personas que han acudido a este equipo de trabajo, y, pues, fue lo que me llevó a tomar esta decisión. Recuerdo un día en que estaba yo en mi trabajo, estaba aproximadamente en el quinto piso de un edificio y hubo un temblor, y, pues, sonaron las alarmas de evacuación. Tuvimos que salir de ese edificio porque, pues, fue una sensación muy fuerte, pero, este, pues, ahora sí que yo me puse a pensar, este, esa limitación física que yo tenía de haber tenido que bajar las escaleras y llegar casi ahogándome, y logré bajar, pero casi fui de los últimos que salió del edificio, y, pues, fue una de las cosas que también me llevaron a decir, pues, algo tengo que hacer, tengo que ponerme manos a la obra y no dejarlo así nada más, porque, afortunadamente, pues, no pasó a mayores, pero también el hecho de pensar si hubiera sucedido algo peor, este, hasta para los camilleros, ¿no? Tener que cargarme o tener que bajarme, pues, casi, casi yo pensaba que, pues, iba a ser el fin. Y ahorita, después de eso, puedo jactarme y darme el lujo de decir que subo hasta el quinto piso por las escaleras y las bajo también ya sin ningún problema. Sin duda, mejoraron de una manera muy importante. Mis estudios día a día van reflejando una mejoría, una muy notable mejoría. El día de ayer tuve una cita con el internista, con el doctor Néstor. Ya me retiró algunos medicamentos, situación que me pone muy contento, no solo por la cuestión económica, sino porque día a día voy viendo una mejoría en mi salud. En mi estado anímico, en mi estado físico y en mi estado emocional. En mi día a día, al inicio de la cirugía, pues, si viene una situación así como de que te empieza a caer el 20, cuando no ves muchos resultados, al principio, muy al principio. Viene el clásico, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no? Mejor le eche más ganas a la dieta y demás. Pero después de que pasa un cierto tiempo, se da uno cuenta de que es una decisión muy importante, a veces difícil de tomar en un principio, pero después uno cae en la cuenta de decir, ¿por qué no lo hice desde mucho antes? La verdad de las cosas es que ahora, pues, camino más distancias, como les dije, subo bajo escaleras, tengo más vida social. Antes me daba pena ir a un teatro o a un cine y no caber en la silla, en la butaca, o entrar con muchas dificultades. Y ahora es algo que, pues, ya hasta se me hace una cuestión casi increíble, por el poco tiempo que ha pasado y lo mucho que he ganado. Ahora yo soy el que ando detrás de mi familia, oye, vamos al cine, oye, vamos al teatro, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y trato de incentivarnos precisamente para hacer más cosas que antes no podía hacer. Tengo un hijo, Luis Gerardo, de 10 años, que antes, pues, yo tenía muchas limitantes. ¿Por qué? Porque a veces, papá, vamos a tal lado, vamos a tal lado, y no podía hacerlo. Y ahora, pues, sí, ya incluso hasta me corrió esa parte, porque ahora convivimos más, porque ahora hacemos más cosas juntos, nos ponemos a hacer más actividades juntos, y eso, pues, es algo también que me llevó a tomar esta decisión, porque yo decía, al paso que voy, pues, ¿qué va a pasar? Si sigo ganando kilos y todo, pues, no les voy a durar, ni les voy a durar, pues, a mi familia. Puedo decir que el doctor Castañeda es una persona muy profesional, una persona muy capaz, y con mucho gusto veo que día a día se está actualizando. ¿Por qué? Porque lo sigo en redes sociales, y me enorgullece mucho cuando a mí la gente me pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Puedo recomendarlo? Porque veo que va a foros internacionales y es como un expositor, y no solamente él, sino todo su equipo de trabajo. Veo que son muy profesionales todos, y han llenado al 100% mis expectativas. Bueno, como le dije hace ratito, es una decisión muy difícil de tomar. A mí me costó más de un año tomar esta decisión. Obvio, tenía miedo por mi volumen, por mi corpulencia, me daba mucho miedo una cirugía, pensar que me iban a anestesiar, pensar todo, todo lo que estaba poniendo en juego, a mi familia, a mi trabajo, todas las situaciones que uno pone sobre la mesa, y es una decisión, insisto, muy difícil de tomar. Pero, pues fue como parte de un sueño. Me dormí, y ya cuando desperté, yo apenas pensaba que me iban a pasar a la cirugía, pues de repente volteo, me doy mis parchecitos aquí, y me dice, no, ya saliste, ya fue todo, ahora recuperación. Y fue algo, pues, que fue así como un abrir y cerrar de ojos. Yo creo que es una decisión ciertamente muy difícil de tomar, pero vale la pena, vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, tomar una decisión adecuada, este, y bueno, ¿qué les puedo decir? Que se animen, que sí que lo mediten muy bien, que se hagan estudios a fondo, que se los traigan al doctor, y él no les va a decir, si te opero, si ve que las cosas no están muy bien, porque a mí me lo dijo, te voy a preparar, precisamente, para que entres seguro a la cirugía. O sea, no es una decisión fácil, para una persona que tiene un sobrepeso, como el que yo tenía, pero ahora, pues, estoy muy contento, me siento muy bien, mi día a día es fabuloso, me siento más optimista, me siento fuerte, me siento alegre, yo creo que eso es lo más importante, anímense.